Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta reunión de Brújula Monroquia Metropolitana. El día de hoy estamos con una temática que a todos nos interesa por la inmediatez que tiene dentro de nuestra vida cidadina y de nuestros derechos y deberes como ciudadanos, el participar en este acto de elección de constituyentes en la Ciudad de México, por la Asamblea Constituyente. Es importante debatir los temas que se tienen que llevar a esta Asamblea y sobre todo presentar a la gente que tiene interés en estar con los representantes nuestros. En este caso es un gusto para nosotros tener con nosotros aquí a Fonsuelo Sánchez, que todos ustedes la conocen. Ella es antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella ha venido teniendo, además de su formación académica, que tiene su doctorado precisamente en este ámbito de estudios latinoamericanos en el área de antropología y sobre todo enfocada hacia los pueblos originarios, hacia el derecho a la ciudad, hacia la problemática de la territorialidad, de los derechos y del diseño de las políticas públicas. Pero además ella ha venido participando en diferentes movimientos sociales. Ella fue asesora del EZLN precisamente en el ámbito de la definición de los pueblos originarios. Ella también fue participante, bueno, está en Morena también en esa parte como consultora de esa área y ahora está como una candidata al constituyente. Creo que es la oportunidad para que nos presente y les presente a toda la gente que vea esta conferencia y que también les hicimos extensiva la invitación a la gente que está ahorita batallando con una serie de problemáticas en el espacio público y que es momento en que pueden venir a hacer sus preguntas para que también ustedes tengan ese intercambio de ideas. Y bueno, pues que ella también nos explique cuál es la posición. Ya una vez nos habló aquí sobre la Ciudad de México en la globalización, que son precisamente los temas que el día de hoy se tienen que llevar a la Asamblea con todo lo que esto implica, la problemática de la gentrificación, la problemática de los megaproyectos, la problemática de la falta de participación ciudadana. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene ahora la doctora Consuelo y sobre todo como representante de Morena? Entonces, le damos la bienvenida y vamos a hacer nuestras notas para hacer un intercambio de ideas. Pues muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y muchas gracias por su presencia para reflexionar de qué ciudad queremos. Y la verdad, estamos en un momento importante, yo diría histórico, para poder definir el rumbo del país que queremos. Es cierto y lo primero que siempre hay que señalar y recordar, el atraco que nos hicieron, el hecho de que la constituyente, ya el 40% de los miembros de la constituyente sean designados por dedo, eso muestra la falta de democracia que hay en este país. No es posible que en una constituyente, en ningún lugar del mundo, una constituyente, sus miembros son designados. Como ustedes saben, van a ser, van a haber 100 constituyentes, 40 de ellos ya son designados por Peña Nieto, Mancera, la Cama de Diputados y la Cama de Senadores. Es un vil atraco y eso siempre vamos a protestar por ese hecho. Es decir, están bloqueando la posibilidad de que los ciudadanos de esta capital no podamos definir todos quiénes queremos que sean nuestros representantes y cómo queremos que sea esta ciudad. Y también vienen algunos elementos ya definidos de por dónde tiene que ir la constituyente, pero hay un amplio campo en el que nosotros hemos venido trabajando y la verdad es una oportunidad para orientar el rumbo de esta ciudad en todos los sentidos. Como ustedes saben, pues una constituyente es para elaborar la constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México no tiene constitución porque no ha sido Estado de la Federación. Ahora la reforma política tampoco nos convierte en un Estado de la Federación, no seremos Estados soberanos, etc. Seremos una entidad federativa, o sea, en una situación un poco ambigua políticamente. Pero, y seguirán aquí los poderes de la Federación, pero la Ciudad de México, su constitución, la que queremos elaborar, en la que queremos que todos participemos, y eso es importantísimo, que me gustará que después lo platiquemos, la importancia de estar presente y atento a todo el proceso. Y eso lo digo por la experiencia en otros países de América Latina, donde se lograron avances importantes, donde la gente se movilizó, fue parte de la elaboración del proceso de constitución, y eso influyó en los resultados de las constituciones de estos países. Igual en México lo estamos platicando, recuerden que en el 17 Carranza llevó su constitución, y fue la presencia de revolucionarios, zapatillistas, villistas, etc., adentro y afuera, afuera, presionando, porque no es solamente adentro, es afuera, es la fuerza social, política, etc., que está afuera, pendiente, atenta, presionando para que se hagan los cambios que quiere la sociedad. Entonces eso es importante tenerlo claro, y por eso es importante que la gente se involucre en el proceso, no es un proceso de los conspicuentes o de los que van a ir, es un proceso que nos atañe a todos, necesitamos presionar para conseguir la constitución, y que nos merecemos los citadinos, los que vivimos en esta ciudad. Entonces volviendo al tema, en la constitución se va a definir todo, el sistema de gobierno, claro, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que establece la constitución, la Carta Magna del país, pero como yo les decía, hay en la propia Carta Magna, nuestra Constitución Nacional de la República Mexicana, hay elementos a partir de los cuales nosotros podemos crear elementos nuevos en nuestra constitución, y depende de la interpretación, lo que sabemos es que Mancera va a llevar una constitución, es, recuerden, estamos frente a un proyecto neoliberal, y en nuestro caso es antineoliberal, y la propuesta que vamos a llevar es antineoliberal en todos los sentidos, en todos los sentidos, de modo que ahí va a ser una batalla de aquellas, ¿no? Por eso es importante que todos participemos, que todos nos involucremos en este proceso. Entonces, como decía, la propuesta de ellos era tratar de hacer una interpretación hacia conseguir mantener, profundizar el proyecto neoliberal que ha venido aplicando Mancera y con Ebrard, que ya estaba definido. ¿Y qué consiste eso? ¿Y qué ha producido en la ciudad? Básicamente lo que hemos visto es la asociación, lo que le llaman ellos, asociación público-privada. Nosotros lo que venimos planteando es que se va a prohibir la figura de asociación público y privada. Esas son dos cosas, son esferas muy diferentes, los intereses públicos son muy diferentes a los intereses privados, y aquí cuando hablamos de privados estamos hablando de las empresas privadas, no de los intereses de cada uno de nosotros en lo particular, sino de esos intereses privados de empresas de capital transnacional fundamentalmente y también nacional, de capital nacional y transnacional que están sobre inmobiliario, comercial, financiero, que está tratando de hacer y han estado haciendo el gran negocio en la Ciudad de México. Y que aquí ya lo platicamos, esto ha llevado también a todo un fenómeno llamado de gentrificación, la transformación de los barrios, pueblos, colonias, vecindarios, etc., que transforma totalmente sus espacios y a su población. Yo les pongo diciendo que con lo que plantean y lo que nos van a plantear como Constitución, va a llevar a la gentrificación de toda la ciudad, ya no sería solamente de un barrio, de una colonia, sino de toda la ciudad de México. Entonces, nosotros lo que planteamos es, decíamos, para empezar, estamos hablando de un proyecto totalmente diferente, anti-neoliberal. Decíamos, en primer lugar, se prohibirá la asociación de lo público y lo criminal. Lo público, su esfera, y ahí tendremos nosotros que trabajar, y en eso estamos, para definir cuál va a ser la función, las actividades y los compromisos y las obligaciones de la función pública, de la autoridad. Y otras son las actividades de las empresas. Pero esta asociación es lo que ha llevado también a la corrupción, a la privatización de los espacios públicos, a la privatización de todo, para hacer y convertir esta ciudad en el gran negocio de estas grandes empresas. No les interesa, y ese es el gran problema cuando se da esa asociación de público y privado, que el gobierno o la autoridad ya no se preocupa por el bien público, por el bien común, sino en crearle a los grandes capitales, crear las condiciones para explotar y para beneficiarse y enriquecerse de la ciudad, de la riqueza de la ciudad, de sus espacios, etc. Entonces, por eso es importante la separación. Tenemos una autoridad que se preocupe del bien público, del bien común, de la sociedad. Esa es función, eso vela por el bien de la sociedad, de los ciudadanos, de sus intereses. La asociación público y privada lo que ha llevado es que las autoridades terminen defendiendo los intereses privados sobre los intereses públicos y los intereses sociales. Entonces, por eso hemos planteado que se prohíbe la asociación público y privada. Y cada quien en su espacio, en su espera, separados. La otra es que se prohíbe la privatización de los espacios públicos y comunitarios. Porque en esta ciudad no solamente hay espacios públicos, también hay espacios comunitarios de los pueblos, de los barrios de esta ciudad. Que también se han ido privatizando. Entonces, en nuestro proyecto está prohibida la privatización de los espacios públicos y de los espacios comunitarios. Los espacios públicos son para todos, para el disfrute de todos los ciudadanos. Para actividades culturales, para actividades cívicas, para actividades artísticas, para la convivencia vecinaria, comunitaria, social, para el disfrute de otra forma de vida. Que no la han estado cancelando y cerrando. El otro elemento fundamental es cómo vamos a organizar la Ciudad de México. Los tres poderes ya están definidos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. El jefe de gobierno va a ser el ejecutivo, el legislativo, la asamblea legislativa y el judicial, el supremo tribunal de justicia. Nosotros queremos que todos el tribunal también sea electo. Como ustedes saben, la autoridad judicial generalmente no se electa. Nosotros no elegimos al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya están cumpliendo funciones importantísimas, definiendo incluso si una ley es o no constitucional. Es decir, están haciendo también funciones legislativas, etc. Entonces, en el jefe estamos planteando eso. Pero además, estamos planteando tal de poder a los ciudadanos. Porque queremos cambiar la lógica, la forma de gobierno que hemos tenido hasta ahora. Una forma de gobierno en la que, llamada representativa, en la que solamente nosotros podemos incidir como ciudadanos, única y exclusivamente un día. En el que vamos y votamos. Y es el único acto de participación que tenemos. Y esa autoridad termina haciendo lo que quiera, no le importa, no le interesa, como decíamos incluso con esa asociación perversa. No le interesa, incluso si la gente se manifiesta, protesta, eso que mira en esta ciudad cada vez más, el uso de la fuerza pública para reprimir la protesta de los vecinos contra los actos de autoridad, ¿no? Que no considera a la gente, no consulta a la gente para proyectos que van a ir a perjudicar a la gente que vive en esos espacios. Entonces, ahí nosotros lo que queremos y lo que venimos planteando y lo vamos y es parte del proyecto, es crear la democracia también participativa, directa. Y además, queremos institucionarla, crear la institución de la participación ciudadana. Y ya tenemos y vamos a plantear y ya los consideramos una serie de mecanismos para garantizar la participación ciudadana. Bueno, está el plebiscito, el referéndum, la asamblea comunitaria, vecinales, etcétera, que sea deliberativa, la revocación del mandato. La revocación del mandato al jefe de gobierno, a los legisladores, a la Suprema Corte y a las autoridades de las ahora llamadas alcaldías. Todos serán sometidos a la revocación del mandato. Vamos a tener que esperar tres años, seis años, en el caso del jefe de gobierno federal, para ver el próximo, a ver cómo lo va. No, es decir, tenemos un conjunto de principios, de instrumentos, de instrumentos de participación ciudadana para empoderar a la gente. También está la consulta. Todo acto, todo megaproyecto que se quiera aplicar en la ciudad, tendrá que ser consultada. De hecho, estamos planteando que será también prohibida todo acto que lleve a la gentrificación. Toda medida, programa o proyecto que lleve a la gentrificación será prohibida. De modo que está esta democracia representativa participativa y la comunitaria que refiere a los pueblos y barrios de la Ciudad de México. Porque ustedes saben que esta es una ciudad de pueblos. Son cientos de pueblos y barrios en esta ciudad y que están peleando. Y están organizados, no sé, también con colonos, etcétera, para defender los espacios públicos, etcétera. Privatización de los deportivos y todo, ¿no? Para recuperarlos. Y contra los megaproyectos. Entonces, estamos incluyendo estas distintas formas de gobierno. Pero tenemos que institucionalizar la participación ciudadana, la participación directa, la democracia participativa. Esta democracia ha existido, ustedes lo saben. Siempre desde que el Estado mexicano se configuró, como en todos los estados liberales, la democracia es la democracia liberal representativa. Es decir, porque este tipo de régimen le tiene miedo a las mayorías. Entonces, ha creado mecanismos para alejar a las mayorías de la toma de decisiones. Todo el sistema ha sido creado así. Para anular la participación de las mayorías en la toma de decisiones. Y nosotros lo que tenemos es crear los instrumentos para que las mayorías, la mayoría de la población, pueda participar y definir y decidir sobre el rumbo de la ciudad y esperamos del país. Porque si aquí logramos, fíjense, una constitución como la que queremos, va a tener una repercusión nacional importante. Y ellos lo saben. Por eso esos 40 de dedazos. Ellos lo saben. Porque saben que en esta ciudad podemos hacer algo y lo hemos estado demostrando. Aquí se han ido avanzando en algunos derechos que han tenido una repercusión nacional. Importantísimo. Entonces, si logramos que en esta ciudad una constitución como la que queremos, la gente pueda participar, tenga poder de decidir, de decisión, de control de la autoridad, porque además también tenemos en nuestra propuesta la figura del cuarto poder ciudadano anticorrupción. Esa es otra lacra espantosa de nuestro país y de la ciudad cada vez más. Y la asociación público y privada es parte de esta corrupción. Es decir, si ustedes ven a todas las autoridades de las delegaciones, del gobierno central, etc., toda la corrupción tiene que ver con eso. Es decir, cómo venden el espacio público, cómo confeccionan los espacios públicos a cambio de la compra. Entonces, esa asociación público-privada genera también corrupción. Además del robo de los recursos públicos. Esa es otra manera, otra forma también de corrupción. Entonces, tenemos en nuestra propuesta esto, crear un cuarto poder anticorrupción. y también con una serie de funciones para controlar a la autoridad. Y sería penalizada, porque tenemos también ese, ya también, porque muchas veces se sabe que fulanito es un corrupto, pero no hay manera de... No pasa nada. Aquí sí va a haber una sanción fuerte. Y además, sus bienes se les van a requisitar. son sanciones en serio. Entonces, fíjense, queremos cambiar la lógica del poder. Esa idea de que ellos, como la autoridad, se sienten dueñas de todo, de todos los bienes de la ciudad y de nosotros también. Nosotros ahora queremos cambiar la lógica completamente. Aquí nosotros somos los que mandamos, y usted obedece, como dicen los zapatistas, el mandar obedeciendo. Es decir, y de hecho está en nuestra Constitución. La autoridad va a obedecer, va a obedecer al ciudadano. Esa, en esa respectiva está nuestra propuesta. la OCA, entonces queremos crear también nuevos instrumentos, decíamos, institucionalizar la participación. No solamente decir que se pueda hacer, sino realmente darle poder, institucionalizarlo, instrumentalizarlo. Decíamos, nunca hemos tenido esas instituciones, las que conocemos son las que tenemos. La de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, en la que nosotros, como ya dijimos, solamente elegimos y nada más elegimos. ejecutivo y legislativo por la judicial, ni siquiera lo elegimos, ¿no? Y no tenemos ningún otro poder de decisión y de participación. Pues ahora queremos cambiar esa lógica. Es decir, no. Ahora nosotros vamos a decidir, nosotros tenemos que cualquier acto, decisión de gobierno que va a afectar a una localidad, va a cualquier acto público, se tiene consultar a la gente. Igual las leyes, porque en el legislativo se están constantemente aprobando programas, planes y normas que afectan a la Ciudad de México, como el programa de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Ahí es donde se define qué se va a hacer con el espacio urbano, con el uso y el uso del suelo, etcétera. a quién se va a beneficiar con esas normas, es decir, son normas definidas para ver a quién se va a beneficiar. No crean que son neutrales las normas. Las normas no son neutrales, ustedes lo saben. Están definidas de acuerdo con los objetivos que se buscan. Entonces, por eso también hay que tener un control sobre el legislativo. Toda norma, todo programa, todo plan que pueda afectar, que tenga efectos, que pueda afectar a la población, se tiene que consultar. Por eso está la figura del plebiscito, por eso está la figura del referéndum. Nosotros planteamos que esta constitución que se elabore tendrá, tenemos que se someta a referéndum, como en todos los países avanzados en términos de la democracia. En los países de América Latina, en Bolivia, de Ecuador, etcétera, una vez que se terminó la, se sancionó la constitución, se sometió a la población a referéndum para que la analizara y dijera si estaba de acuerdo o no. Entonces, eso lo estamos planteando. Y, para el caso de la Ciudad de México, toda norma que se elabore en la Asamblea Legislativa tiene que someterse a plebiscito y referéndum. Porque después no la aplica y estamos llorando, sufriendo, etcétera, por todo lo que eso significa para la ciudad, para los ciudadanos, barrios, etcétera. Entonces, tiene que someterse a referéndum. Y en el caso de los pueblos y barrios, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, que México es firmante, a los pueblos se les tiene que consultar cada vez que se elabore una ley o se aplique una política administrativa que pueda afectarles. Eso está y ya es norma nacional en la medida que el Estado mexicano ya la asumió. Entonces, queremos garantizar los derechos de participación de los ciudadanos, fortalecerlos, era importantísimo eso. Sería algo nuevo, por eso tenemos todos que participar en su diseño estando de los comités ciudadanos, ¿se acuerdan? Pero no tiene ningún poder. De hecho, iban con el delegado y el delegado ni caso, yo lo digo porque en mi vecindad, en mi Bolonia, pues, tratamos de apoyarlos del comité ciudadano, etcétera, iban con el delegado y el delegado ni caso les hacía. O sea, no tenían ningún poder de decisión. También nosotros planteamos lo del presupuesto participativo. Pero en serio, ¿no? Donde la gente realmente participe en cómo se va a definir el presupuesto de su localidad. En fin, es toda esa estructura, fíjense, todo lo que implica, todos los poderes que implica darle a la sociedad y cómo tenemos que normarlos, instrumentalizarlos, etcétera, darle forma y que no se nos echa pepe y que realmente funcione, ¿no? Porque todo derecho tiene que ir acompañado entonces con el instrumento a partir del cual se va a realizar. La otra es la cuestión de los derechos sociales. Nosotros hablamos de la igualdad social. Ustedes saben en este modelo neoliberal lo que ha generado es profundizar la desigualdad de una manera tremenda, en términos sociales y en términos territoriales. por ejemplo en el caso de Santa Fe que fue un proyecto de crear una ciudad que se rehusaron millones de recursos públicos para crear la infraestructura para que se desarrollara esa ciudad y en asociación con gran capital financiero inmobiliario en fin fue un negociazo porque además la expropiación es este terreno cerca de 100 hectáreas de mil hectáreas ochocientas y tantas hectáreas fueron de expropiación y de compra a particulares y así es como se hace todo el asunto de la gentrificación en alguno lugar o de los megaproyectos que tienen definidos Mancera esos cinco megaproyectos ¿no? En Tlapan el de la ciudad de la salud el de la ciudad del futuro me apoyó acá etcétera ¿no? Bueno pues todo eso en la construcción se las queremos pagar ¿cómo? No ningún proyecto se puede estar aplicando de la manera en que sin consultar a la gente simplemente todo lo que eso implica esos megaproyectos es una transformación brutal de la vida de la gente es una transformación en todos los sentidos y sin consultarlos sin tomarlos en cuenta eso es efecto a medioambiental es gravísimo de verdad tiene unas consecuencias miren el desastre que tenemos ahorita medioambiental y no hay una planificación global la planificación es para apoyar proyectos determinados en lugares determinados no hay una planificación global que integre a toda la población y a todos los espacios de la ciudad de México entonces eso tiene que estar clarísimo entonces en el plano económico y social vienen con la idea de eliminar todos los subsidios en la ciudad de México o al transporte al transporte público a la luz predial el predial es una manera de expulsar gente de hecho es un reclamo de los pueblos y barrios porque a través del predial del aumento del predial si no lo puedes pagar te vas y es lo que quieren o sea viene el aumento del predial porque se van a eliminar los subsidios la luz el agua además ellos quieren privatizar y nosotros estamos totalmente y lo planteamos se prohíbe la privatización del agua ese es un bien común un bien de todos un derecho fundamental entonces es prohibido pero ellos vienen para la privatización del agua la privatización de muchos de los servicios nosotros planteamos esto prohibido hay servicios que no se van a privatizar porque es la manera de garantizar el bien común de todos no esa desigualdad espantosa que están generando entonces ojo por eso es importantísimo involucrarse en el proceso constitucional porque si no lo van a imponer imagínense bueno entonces no queremos parar ese proceso de aumento de eliminación de subsidios la segunda la cuestión económica social vamos a incorporar todos los programas que hay actualmente para que queden en la constitución para los mayores para los adultos las becas para jóvenes los apoyos para todos los apoyos y programas que existen en el gobierno hoy creados incluso durante la mayoría en el gobierno de López Obrador los vamos a incorporar para garantizar es decir eso hay que vigilar porque incluso todo eso lo pueden anular todos esos programas entonces los queremos meter a la constitución como parte de la constitución pero además garantizar la educación pública en el sitio federal desde primaria hasta universidad y también incluir los uniformes todo eso que es parte del programa del distrito federal como un derecho ya constitucional también la cuestión de la salud garantizar la salud a todos o sea como un derecho universal gratuito incluyendo los medicamentos es decir tratar de que en la ciudad todo el mundo tenga derecho a entrar a la universidad porque además están las universidades generales la nacional las nacionales etc metropolitanas pero aparte como ustedes saben el gobierno de nuestro federal también tiene sus propias universidades y sus escuelas desde el escolar etc pero ir ampliando de modo que ningún joven se quede sin espacio y gratuito igual en la salud en términos económicos igual es apoyar también a las pequeñas micro pequeña y mediana empresas la economía familiares las asociaciones de productores de cooperativas la economía social solidaria etc que es lo que nos ha apoyado en esta ciudad aquí lo que se apoya son los grandes negocios los grandes no hay que ir también apoyar esta economía en la ciudad y también la relación de la ciudad acuérdense que también hay una zona enorme rural entonces queremos establecer un equilibrio entre lo urbano y lo rural y también apoyar a los productores agrícolas de la ciudad de México porque fíjense yo no sabía pero me platicaron que gran parte de los productos vegetales etc que comemos son producidos en el por los productores de la ciudad de México entonces apoyar a estos productores porque es importantísima el área rural y de conservación del distrito federal proteger esa área ahí sí hay mecanismos fuertes para impedir porque ahorita como ustedes saben todos los grandes proyectos y megaproyectos van sobre las zonas de bosques y las áreas de conservación ecológica directa e indirectamente incluso ya hay grandes capitales queriendo comprar ejidos y grandes extensiones para tejidos y comunidades del sur de la ciudad de México para especular con esas tierras y hacer los grandes negocios entonces nosotros planteamos eso se va a prohibir la venta de tierras y tales comunales y la edificación en zona de matos de reparar de matos acríferos es decir proteger nuestra área de conservación del distrito federal es fundamental para la sobrevivencia del distrito federal en términos de sus recursos del agua y del aire y ahí sí tenemos que tener una política fuerte clara precisa y eso tiene que ver con la defensa de esas áreas de bosques etcétera sobre las cuales se están yendo estos grandes proyectos es decir pues tenemos contemplado todo lo que implica una constitución la parte de la zona de gobierno sus estructuras de poder horizontal y vertical donde se han incluido ustedes saben las alcaldías ahí sí deja abierto a que se delimiten se creen nuevas delimitaciones territoriales lo que ahora son las delegaciones pasarán a ser alcaldías y las delimitaciones territoriales actuales de las delegaciones también se pueden modificar ahí nosotros tenemos congelado también la autonomía de los pueblos indígenas es un derecho y que debe establecerse en la ciudad nosotros debemos ser pioneros en hacer justicia a esos reclamos históricos de los pueblos y barrios de la ciudad ustedes saben pues esta era una era una zona antes de que llegaran los españoles pues era una zona de señoríos de grandes señoríos no solo el de Tenochtitlán de Tlatelolco de Tepanecas etc de grandes señoríos y cuando uno ve su historia dice wow que estructura la forma de gobierno de organización etc su sistema hidráulico como controlaban las aguas de los lagos etc las calzadas casi todo lo que se construyó en la época prehispánica fue reutilizada por los españoles y muchas de las avenidas que tenemos hasta hoy fueron trazadas desde la época prehispánica bueno pero esos pueblos fueron como ustedes saben injustamente despojados y desconocidos sus derechos en tanto pueblos y su permanencia que ellos quieren seguir siendo pueblos y que sean reconocidos como tales y tienen derecho y está reconocido en el derecho internacional en la declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas convenio etc y en nuestra constitución aunque nuestra constitución no se incluyó los acuerdos de San Andrés quedó al menos unas cositas por ahí y de los cuales allí la constitución quedó en la reforma del 2001 lo único que quedó fue el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a ejercer esta en un marco de autonomía ya lo demás no quedó claro entonces por eso es un desastre y por eso un rechazo de parte del ZNN y de las organizaciones indígenas a esa reforma considera como una burla una traición porque no se establece cómo se va a ejercer ese derecho quedó como un derecho pero no se dice como ¿no? se transfiere a las legislaturas de las entidades federativas para que interpreten cómo se va a que definan cómo se va a ejercer ese derecho y lo que hicieron esas legislaturas pues casi todas dominadas por legisladores contrarios a los derechos de los pueblos indígenas pues no hicieron nada nada más leyes que reconocen derechos pero no dicen cómo se van a ejercer entonces como vemos pues los pueblos siguen igual ¿no? o sea una visión además paternalista de los pueblos indígenas no como pueblos con capacidad de autogobernarse ¿no? con capacidad y voluntad de autogobernarse y eso es lo que queremos para todos en la Ciudad de México para los pueblos y barrios originarios su derecho a que se puedan autogobernarse y a los demás ciudadanos nuestro derecho también a autogobernarnos a decidir a participar a discutir colectivamente qué conviene a esta ciudad qué conviene qué rumbo se debe de seguir en esta ciudad pues yo lo dejo aquí para que ustedes participen y podamos reflexionar juntos pues muchas gracias vamos a decir una serie de unas cinco preguntas para que las pueda contestar ojalá que seamos puntuales para que no nos estendamos y también a externar nuestras preocupaciones para que ella también se extienda en eso ¿no? Sí nosotros somos los usuarios de la energía eléctrica quisiéramos que nos tuviera la gentileza de darnos una opinión sobre nuestro movimiento tenemos una marcha el 27 de mayo contra CFE invitamos a todos los agraviados y afectados porque como opinaba obviamente se venía la doctora el subsidio a la electricidad pues ya es cuestión ya le ordenaron a este sátrapa pues a grande eso es lo que me gustaría que estemos nos orientara y que todos nos orientaran porque esto es la devastación para todos gracias bueno ya no hay alguna manera en esta nueva constitución de sugerir que se les quise el pueblo a todos los diputados cerradores y los que no gobiernan eso es eso propicia mucha impunidad y abusos pero hubiera sido sugeridos gracias mi pregunta dama por el lado de la deuda tenemos un problema que es los gobiernos se endeudan y paga la población tenemos el caso de Veracruz de Tamaulipas del Estado de México etcétera donde los gobiernos en diferentes niveles de gobierno se endeudan y quien paga es la población en el momento en el que se pretende revisar bueno como es que se gastó el dinero entonces no hay manera de porque ellos justifican los gastos pero por el lado del gasto ellos tienen compromisos con las empresas que le venden sus servicios y bienes al gobierno como en el caso de IGA pero a nivel nacional entonces en el caso de la propuesta de la constitución hay mecanismos para auditar la operación el endeudamiento el gasto se ha hablado en varias ocasiones el representante o encargado de la auditoría superior de la federación ha señalado a varios funcionarios públicos gobernantes etcétera y ha señalado también los faltantes y digamos la dilapidación del presupuesto nacional pero no la auditoría superior de la federación no ha tenido posibilidad de hacer nada y por supuesto el poder legislativo pues menos entonces si consideramos que el principal control que se establece sobre la población es la deuda si consideramos que de todo el presupuesto que se tiene cada año una parte muy significativa constituye el pago a servicios de la deuda es decir una buena parte del presupuesto se va primero a pagar los intereses de la deuda pero la deuda viene creciendo entonces ¿qué mecanismos está propiciando y está proponiendo Morena para el establecimiento de esos controles? Gracias Claro que sí ahora que hablabas de la participación yo he participado en lo que se ha denominado la constitución feminista y me ha parecido un ejercicio tan bonito y tan enriquecedor porque han sido dos encuentros con mesas de trabajo de discusión donde se ha armado toda una agenda y me sorprende la gran cantidad de temas de rezagos que hay en la ciudad algunos que desconocían pero que ha sido posible de las organizadoras que han podido armar una mesa de discusión de manera muy armónica sin protagonismos entonces hay una serie de temas que me parece que hubo una coincidencia muy grande y que participaron muchísimas mujeres en el primer encuentro acerca de 400 en el segundo pero por ejemplo está el tema de la inconexión negativa de embarazo que me parece que hay una coincidencia en que no puede haber retroceso en esos temas que tienen que ver con los derechos reproductivos todo el tema de las violencias hacia las mujeres la trata creo que es un tema que no hemos visto en su gran magnitud en salud hay esta coincidencia con el tema de un seguro universal que realmente en la acción de la salud pero yo como con los más relevantes ya hay muchísimos temas para eso el tema de los pueblos populares pero mi inquietud es Morena donde debería justo tomar estas experiencias justo abrir temas a la discusión porque me parece que es una participación que se abre en esos espacios para la participación de las personas de los ciudadanos y que creo que entonces Morena debería de tomar esa iniciativa lo han mencionado varias veces pero si no sería muy rico en este momento aunque ya está muy próximo justo armar estas grandes discusiones porque le daría un respaldo muy importante y entonces si podría ir muy fuerte respaldado por la ciudadanía a esta discusión que vemos ser al índice buena tarde bueno yo tengo dos puntos de vista habla sobre institucionalización de la participación no se nos debe de olvidar que tenemos una ley de participación ciudadana que somos como quien dice de una u otra manera a través de los tiempos ganadores de esos espacios que se están dando precisamente hablando de la ley de participación ciudadana de los comités ciudadanos que de una u otra manera mucha gente no los desconoce pero que están ahí trabajando y que de una u otra manera también somos portadores de las necesidades de los vecinos en esta cuestión de lo que está pasando en las colonias mi preocupación es que se ha hablado mucho que ahora con los consejeros que van a llegar junto con el delegado en una misma fórmula van a desaparecer los comités ciudadanos no sé ustedes en qué situación o más bien qué punto de vista tengan con respecto precisamente a esto este lado que van a eliminar a los comités ciudadanos yo sé que la ley de participación ciudadana tiene muchos vacíos que falta empoderar precisamente al ciudadano con todos esos instrumentos que tú comentaste por ejemplo esto de la consulta ciudadana se hace una consulta ciudadana pero no es vinculatoria ese tipo de reforzar lo que ya tenemos porque lamentablemente luego hacemos muchas leyes que son a veces innecesarias o realmente no se llevan a pie de la letra como lo dictamina precisamente la ley entonces con las que ya tenemos yo creo que sería prudente ponerle más dientes a lo que tenemos esa es una de mis preocupaciones no sé cuál es la cultura de Morena en cuestión de esto de los comités ciudadanos lo mismo que decía ella los derechos adquiridos tenemos un retroceso en cuestión de participación ciudadana y la otra lo de desarrollo urbano esta cuestión de que estamos viviendo de verdad nos estamos acabando lo que tenemos según eso al derecho a la ciudad se hizo una consulta del corredor Chacultepec viene el CETRAN como no si es el corredor Chacultepec viene el CETRAN ustedes qué postura tienen precisamente en esas cuestiones los megaproyectos tenemos lo del deprimido en la Vizofar en San Marobregón tenemos también lo del distrito Merced que están viviendo los compañeros muchos megaproyectos que precisamente tienen que ver con la justificación ustedes qué postura también tienen en esta cuestión de ayudar todos estos movimientos todos estos eventos que están pasando en la Vizofar aquí tenemos la compañera de Joco también técnicamente también se están comiendo el pueblo de Joco ustedes tú hablas precisamente de esta cuestión de ir a consulta pero si las consultas no se respetan qué otro instrumento o cómo podríamos hacer precisamente para que también tome la voluntad del ciudadano en las cuestiones de ciudad y salud gracias muy relacionado con lo que acaba de decir la compañera en cuanto al poder ciudadano porque también me preocupa precisamente esa validez de las consultas pero también de la revocación del mandato el plebiscito etcétera quién lo va a organizar el INE creo que no es muy confiable entonces no sé si hay otro otro mecanismo que otra institución que lo pueda organizar y también en cuanto a ese poder ciudadano si hay algún punto que facilite no nada más que de los comités ciudadanos sino que facilite la discusión entre los ciudadanos creo que eso me parece muy importante y por último lo que decía es de la vinculación entre las áreas urbanas y rurales ahí con las asociaciones yo no sé si se podría hacer con las asociaciones de productores y cooperativas vincularnos a ellos digamos que los productos que las cooperativas organizadas o asociaciones como sea se puedan distribuir pero sin intermedio la comercialización dos cuestiones que me preocupan mucho uno el nombre de la ciudad de México que le pusieron ya CDMX me decían unos compañeras parece marca de ropa ¿no? CDMX y nosotros bueno si ustedes ven la banda precisamente ponemos estado de Anáhuac ¿no? queremos recuperar nuestra historia ¿no? del Anáhuac pues mínimo bueno es un planteamiento ¿no? pero podríamos ponerle otro pero que nos dé el valor el origen la identidad ¿no? de nuestra ciudad esa sería la pregunta de ustedes ¿cuál es el planteamiento? y la otra cuestión miren a mí me preocupa mucho sí es cierto que en la Ciudad de México hemos avanzado definitivamente por eso es que como no han ganado los partidos de derecha pues por eso ahora meten a sus 40 legisladores ¿no? para que ganen y ellos hagan lo que quieran ya nos lo comentó la profesora pero hay otro planteamiento o otra cuestión que nos ha hecho mucho daño yo creo a la Ciudad de México se hicieron los jefes de Manzana inmediatamente PRI los los acaparó y ellos decidían ¿no? quién era el jefe de Manzana ¿no? y casualmente eran PRIistas o ¿no? amiguitos y demás empezamos con los comités ciudadanos o comités vecinales y el PRD hace lo mismito ¿no? con los comités vecinales de tal manera que hay por lo menos las dos últimas elecciones para comités vecinales no saben los del PRD pero casi porque de participar nada más por hacer nuestra fórmula ahí con los vecinos no hombre nos comían así nos comían ya no decir otra cosa ¿no? y por supuesto quedaban sus achichincles ¿no? y hasta la fecha o sea esta mala experiencia que tenemos en la participación en todo el ámbito ¿no? de nuestra ciudad es pésima y decimos nosotros bueno yo siempre le digo a la gente es que no participamos por eso los que no saben nada son los que se los comen ¿no? vienen y yo pongo al que me da la gana ¿cómo hacer para que la gente de veras participe? a nosotros nos preocupa mucho esta situación porque nosotros decimos esta constitución va a quedar dependiendo del lado por así que la balanza de la derecha de la izquierda va a quedar ahora imagen y semejanza del que se lleve el pastel ¿no? por desgracia decían muchos miren compañeros y es otro punto que yo quisiera que ustedes tocaran también muchos decían no por eso los independientes que ya los partidos ya nadie les cree nosotros les decíamos agua agua los independientes están apoyados también por estos partidos de la derecha pígase desde el PRD hasta el PRI alianza etcétera ¿no? encuentro social etcétera o sea ¿cuál es la idea? quitarle precisamente a Morena ¿no? si Morena podía quedarse con 60 diputados a la prostituyente congresistas perdón pues que sean 45 y hoy precisamente el tribunal electoral les dice no ya no nada más van a ser 7 o no sé cuántos eran ya van a ser 10 ya 10 independientes ¿qué pensé yo en cuanto lo vi hoy en la mañana? dije ah porque Morena va de arriba casualmente ¿no? entonces abusados en eso y yo creo que eso es hay que ponerle una atención muy especial porque si es cierto no todos a lo mejor son iguales hay unos dos tres rescatables de los que conocemos pero decimos bueno el juego no es ese el juego vamos a quitar los votos a los que están punteando ¿no? y en este caso pues han de ser los de Morena ¿sí? entonces sí mucha atención en eso y sí me preocupa mucho porque de por sí la baja participación de por sí la gente confundida hay gente que hasta la fecha siguen diciendo ¿para qué votamos si no sirve? ¿para qué votamos si todos son iguales? ¿para qué votamos si el INE es una porquería ¿es cierto? sí, sí es cierto pero hay que ver los matices y hay que participar porque si no entonces sí nos van a comer el mandado y yo quiero saber cuando ya tengamos una constitución como decía bien la maestra con una constitución donde nos estén cobrando todos los servicios sin subsidio donde nos estén dando en la torre con los usos de suelo nos vamos a querer por el fin de verdad muchas gracias muchas gracias ya no sabe más que les quedó una pregunta para por allá hermosa para comprender buenas noches buenas noches y yo lo único que quiero decirle que lo que acaba de decir la compañera es verdad que si Morena no nos ayuda nos vamos a acabar peor que lo que estamos desgraciadamente los comerciales que se venden en la televisión son de de los que hacen de los que hacen así como un o otro no sé cómo le dicen y aparte dicen allí que el ese de lo puedo decir el ese de alianza pues que se acabe los ambulantes los que están trabajando en la calle ya no hay ya no hay de acuerdo pero a dónde se van a ir a trabajar si no hay trabajo esta es la situación económica pero bien tremenda muy difícil y nosotros como viejos o solos trabajamos pero otros definitivamente no hay entonces yo yo sí le pido a usted que si está allí lo de Morena y todo esto que vayan los de Morena o vayamos a decirles como dice el señor López Obrador de casa en casa o por lo menos platicarlo en el mercado o en el súper o en reuniones así como las de nosotros decir vamos a estar con Morena y vamos a a que nos escuche porque la gente no no hace caso nada más dicen ah sí 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 eso es todo y las felicito y felicito a todos los compañeros gracias a lo mejor quisieras también incluir dentro de tus puntos uno que no se ha tocado que es el de el transporte y la movilidad ¿por qué? porque eso está muy ligado a todo lo del medio ambiente entonces todo lo que tiene que ver con los no circulas con las medidas que se están metiendo pero que no se no se dice también toda la problemática que hay de importación de gasolinas no reguladas y que ahora ya van a estar autorizadas por la Secretaría de Economía sacando de eso digamos que de la jugada lo que antes hacía una empresa especializada como era Pemex entonces eso va a repercutir y de qué manera se va a tratar esto dentro de la temática de la Constitución a mí me parece que también tiene que haber una parte donde no nada más para que esté considerada el constituyente sino previo al constituyente que es estos mecanismos de instrumentación que tú estás diciendo que se pretenden institucionalizar para que la ciudadanía participe todo lo que tiene que ver con los diferentes formatos que existen el plebiscito o todo eso la preocupación es como la externaba a Irma ¿no? ¿cómo hacemos que la gente participe? que la gente entre que de todos los millones que vivimos en la Ciudad de México no nada más participemos el punto 5% en alguna consulta en alguna determinación de un presupuesto participativo o simplemente enterarse que existen esas leyes y que participen o sea eso a mí me parece que también es un punto que tenemos que trabajar para que la población esté interesada involucrada y que pueda hacerlo porque si no ahora ¿qué garantía hay que una vez teniendo los 40 diputados determinados previamente todo este plan de Morena todo este plan que se presente se pueda cumplir teniendo unos 5 o 10 más de los vendidos de siempre de los constituyentes que estén ahí en la constituyente esos son los riesgos a los que nos enfrentamos ¿no? ¿eh? ¿no? no es un abrazo es un abrazo de los amabilidades por ejemplo ¿sí? no, no, sí claro que pero no nos vamos a pedir no, claro desde luego pues este pero como decíamos en el 17 ellos iban con otro un poco y algo se puede ganar la cosa es no permitir que consoliden o que impongan su proyecto pero sí es que depende de todos nosotros esa es la verdad ya no es una decisión hay voluntad del otro lado para poder el interés de frenar ese asunto y en relación con pues obviamente yo siempre he estado de acuerdo con el ESME si ustedes del ESME me pareció la injusticia más grande del mundo lo que se cometió con el ESME y con y yo le voy a decir que una alumna mía hizo su tesis sobre sobre la situación de los trabajadores del ESME después de esa y y realmente era como alrededor la situación fue un drama familiar personal social que es indignante indignante o sea no les importó en lo más mínimo el sufrimiento de cientos de trabajadores y de familias y lo que eso significó para toda esa gente muchos de ellos se suicidaron muchos de ellos porque además en la televisión se dedicó a este a denostarlos y a tratarlos como si fueran de lo peor de modo que yo no voy a conseguir trabajo en ningún otro lugar porque nada no sé trabajar en el ESME no aquí casi como un delincuente como lo que están haciendo con los maestros es indignante indignante ese trato hacia el trabajador e indignante obviamente con el ESME siempre y desde luego pues lo que decíamos está el riesgo de que en efecto se acabe con el subsidio de la electricidad y que se pongan y las tarifas además aumenten más y que nadie pueda pagar es decir está ese riesgo enorme lo otro de lo de la cuestión ciudadana que hubo varias preguntas que es importante que además trabajemos todos es decir necesitamos trabajar colectivamente construir colectivamente porque como yo les decía esas instituciones no existen las tenemos que crear y eso va a ser un proceso de experimentación es decir y por eso es importante la participación de todos porque como se dijo aquí los comités ciudadanos el problema de los partidos que se meten termina siendo ya no un comité ciudadano que ese es el propósito porque es lo que se busca que sean realmente ciudadanos que debatan que discutan que reflexionen el debate de la reflexión es lo que hace la ciudadanía y donde la gente se informa de los problemas no solo desde su localidad sino del país etcétera cuál debería ser la postura es decir ahí la gente se vuelve especialista de todo nosotros vimos cuando aquella vez no en esta ocasión sino antes cuando se sometió a debate y discusión lo del petróleo ¿se acuerdan? la primera intento de reforma energética que sería un debate se dieron debates públicos etcétera y la gente de repente ya se convertía en especialista aunque ninguno lo éramos pero eso es lo que a mí me parece que debemos promover que la gente pueda discutir reflexionar colectivamente en los problemas de su localidad de la ciudad y del país etcétera pero ahí sí necesitamos de ingeniería digamos institucional ¿cómo le hacemos para que ese instrumento ese instituto ¿cómo lo institucionalizamos? ¿cómo le damos fuerza? ¿cómo hacemos que realmente el plebiscito que sea vinculatorio? porque eso es lo que queremos que sea vinculatorio que la consulta sea vinculatoria si no es una tomadura de pelo y no queremos eso estamos hartos de tomaduras de pelo porque todo el equipo nos tratan así es decir ¿cómo hacemos que realmente la consulta sea vinculatoria? nosotros vamos a tratar de hecho estamos tratando de crear mecanismos para que los por ejemplo todos los derechos sean exigibles y judicializables ¿no? es decir que no queden ahí como derechos sino que se puedan garantizar que la gente pueda exigir su derecho y crear los instrumentos para que además se puedan ejercer esos derechos pero tenemos que darle forma a este instrumento y hay varias personas que están sería bueno que hiciéramos como aquí se dijo foros para profundizar sobre temas sobre temas donde tenemos que profundizar bien, bien, bien darle forma nosotros tenemos pero hay que hay que discutirlo hay que darle más forma hay que darle más definición ¿cómo sería? ¿cómo sería la relación de estos comités ciudadanos? porque no queremos que sea algo que nada más está ahí de adorno para decir que ya existe una institución de participación yo no creo que los elimine porque eso no dice nosotros no en ninguna parte dice que se eliminarán los comités simplemente simplemente lo que se va a hacer es borrón y cuenta nueva es decir la constitución la constitución va a ser se va a hacer que puede retomar por eso lo que se decía aquí puede retomar o no los derechos ya conquistados por eso decimos no por eso tenemos que tratar de garantizar que queden los derechos que ya hemos conquistado en esta ciudad y más y vamos por más ¿no? ampliar los derechos y las libertades porque también cada vez ese régimen cada vez más más autoritario por lo que decíamos como es el puro negocio y como genera descontento desigualdad injusticias la gente se moviliza entonces tienen que recurrir cada vez más a la represión al autoritarismo entonces nosotros estamos haciendo todo lo contrario hay que ampliar las libertades de los ciudadanos sus derechos a manifestarse a opinar etcétera tenemos que ampliar y garantizar ese derecho de expresión de manifestación de resistencia y eso estamos planteando ahora si queremos construir la institución de participación ciudadana de poder ciudadano incluso tenemos ya la idea del poder ciudadano conocemos de otras experiencias las experiencias en Bolivia y en Ecuador donde se establece el poder popular y las comunas etcétera y siempre el problema es la participación de la gente no todo el mundo participa cómo le hacemos para que la gente sea y se motive se sienta motivada a participar en los procesos pero como decimos esto no será de un día para otro porque la gente tiene que ir aprendiendo también encontrarle interés en participar que eso algo puede ayudarle y tendrá que ser un paso lento porque no lo tenemos nunca lo hemos tenido en este país esa experiencia de participación de que nos tomen en cuenta etcétera no la tenemos porque no existen incluso los instrumentos para hacerlo necesitamos foros como aquí se dijo donde la gente pueda discutir reflexionar no hay y eso es fundamental en un sistema democrático y participativo donde la gente pueda reflexionar debatir discutir colectivamente y llegar a acuerdos colectivos sobre estos asuntos lo de los comités ciudadanos pues podría ser ese el nombre yo creo que tendría que buscar otro nombre para darle otra tendría que ser otra cosa a lo que tenemos ahora y cómo hacer para entonces los partidos políticos no terminen apoderándose de esos instrumentos distorsionando el propósito de esos instrumentos y quitándole su función porque termina entonces el representante del comité haciendo lo que quiere el delegado o la autoridad y no lo que dicen los ciudadanos lo que se acuerda en las asambleas ciudadanas etc entonces tenemos que fortalecer esa figura y garantizar los derechos y este si yo creo que habrá tiempo después de de este proceso porque esto estamos muy limitados no solo de tiempo de muchísimas cosas este pero a quien termina terminando el 5 de mayo hasta septiembre ahí se podría y sería riquísimo tener esos foros para enriquecer las propuestas ¿no? y la reforma y más precisión y la verdad es que las y que la gente sienta que esto es suyo porque la verdad todo esto surgió de mesas de trabajo donde participaron de todos los sectores salidos fue riquísima la experiencia y la discusión porque cada quien tiene experiencias en distintos hábitos y problemáticas de la ciudad de México pero esa visión donde es de una riqueza extraordinaria y además las propuestas que hay son maravillosas entonces eso enriquecería mucho la propuesta y yo creo que esa iniciativa hay que hacerla es fundamental de todos los temas de las mujeres porque si hay propuestas muy interesantes para las mujeres en nuestra propuesta ¿y se pueden consultar? sí sí y yo creo que en este proceso sí lo vamos a hacer de hecho le ha gustado que nos hagamos no, esto fue para la elaboración de la constitución por los meses y de esa noche es una memoria gráfica sí lo que ya está lo que ha ido saliendo son bueno es que estamos trabajando ya por capítulos etcétera pero necesitamos eso los foros fundamentales porque eso puede ser como un borrador y a partir del debatir, discutir y la gente aquí está afectando este asunto hay que incorporar y esto enriquecería esto y eso eso siempre mi experiencia es eso enriquece siempre los proyectos la participación de todos eso desde luego y bueno estamos se han tomado de la propuesta de constitución una serie de puntos que al inicio se presentaron cien puntos no sé si los han visto y se iban sacando otros puntos más ¿no? sobre la propuesta sobre la propuesta que se está elaborando bueno está y está en proceso obviamente y pero sí hay que hacer foros yo estoy eso es lo que enriquece y ayuda y la otra sobre pues sí lo de endeudamiento hay algunos catados que ya están en términos federales ¿no? en la constitución y también hay eso sería nada más para el jefe de gobierno esto federal porque las alcaldías no pueden endeudarse en nada el presupuesto lo define la asamblea legislativa de hecho así está o sea ya hay algunas normas ya que se nos vienen impuestas o sea que se nos están imponiendo como esas alcaldías pues ¿no? y los consejos y eso ya está ahí contemplado en términos de presupuesto ¿no? de cómo se elaboraría incluso el presupuesto etcétera y y también lo del el endeudamiento ahora por eso queremos crear un ámbito de control de la corrupción ¿no? de vigilar por ser de un cuarto poder ciudadano anticorrupción que vigile todo esto y además todos los instrumentos de la transparencia de rendición de cuentas etcétera ¿no? que también sería parte de la de la participación ciudadana ¿no? es de control social y de los ciudadanos no es solamente para participar y decidir sino también para controlar la autoridad ¿no? la figura de control y además está o sea hay institución bueno es que necesitamos la mayor participación de la gente de otra manera no hay si no si la gente no participa si no se aplican las normas de de es decir si no se agarra el corrupto y se le somete a a juicio y se le sanciona porque nada de eso se está haciendo y eso lo que queremos es que eso sí sea en serio en serio ¿no? es decir vamos con la corrupción en este en esta ciudad y en el país entonces hay instrumentos para eso están las instancias ¿no? que son las que tienen que vigilar que no exista eso pero además queremos darle un poder a los ciudadanos para que estén pendientes de que esto no sucede es decir nosotros hemos creado un montón de 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 mecanismos para controlar la autoridad ¿no? es y eso es lo que hemos hecho además de las instancias y de las encargadas de de vigilar el asunto y es bueno lo de la nombre y la marca pues sí es que es una marca es lo que se ha criticado la marca de la Marcera ¿no? y hay un descontento muchos pueblos han hecho incluso hecho denuncias en contra del nombre de la ciudad y dicen porque no no nos representan no nos sentimos representados etcétera ¿no? y siempre nuestra demanda ha sido que se establezca el estado de la Náhuatl ese es nuestro reclamo de todos podemos ya que hacemos incluso eso deberíamos de someterlo a consulta ¿por qué? ¿cómo queremos los que vivimos aquí que se llame esta ciudad ¿no? este yo creo que sería lo mejor una consulta a través de varias propuestas ¿no? y entonces que la gente diga nosotros queremos llamarnos que esta entidad se llame la consulta es lo mejor y ¿quién organizaría los plebiscitos los referentes bueno el INE no? porque ese es el nacional el local sería en todo caso el que lo haría ¿no? pero tenemos que crear otra institucionalidad esto no sirve ninguna de estas sirve lo hemos visto es un desastre ninguna cumple con su función ¿no? siempre están viendo a ver cómo favorece como lo vimos ahorita que finalmente aceptaron a 10 independientes que no les dio que Juanine de Chicaguit si se había cumplido con todo es decir lo sabemos cómo sirven estas funciones necesitamos crear nuevas funciones nuevas instituciones configuradas de otra manera porque las que tenemos están hechas para para no funcionar como deberían de funcionar la verdad es que necesitamos otras este régimen ya no funciona necesitamos cambiarlo transformarlo y ese es el propósito y si lo logramos en esta construcción es la idea transformar lo que podamos transformar crear algo nuevo crear instituciones nuevas pero también necesitamos sujetos nuevos en esas nuevas instituciones entonces necesitamos también construir una nueva ciudadanía y lo que vemos es que lo que hacen esos partidos de PRD PAN PRI es con romper a la población es decir comprando en lugar de fortalecer la ciudadanía el sentido de ciudadano lo corrompe entonces ¿cómo rompemos con esta deformación de lo que es la ciudadanía de lo que es una función pública lo que es un funcionario público cuál es su deber lo que tenemos es gente nada más pensando en cómo hacerse del poder para hacer negocios ¿no? ¿cómo cambiamos? tenemos que cambiar toda esa lógica no estás ahí para el bien de la gente del pueblo es que esa es la idea es decir el que llega al gobierno tiene que estar ahí porque quiere estar a favor del pueblo no para hacer negocios no para apoderarse de los bienes públicos y luego luego privatizarlos porque eso se dedican y a favorecer el interés privado no es para hacerse de negocios están nada más viendo cómo hacen negocios de su función pública queremos cambiar eso estamos todos hartos de eso queremos gobernantes que piensen en el pueblo en lo que necesita el pueblo y los halle los halle hay otros países donde cuando los oigo me enamoro y digo caray si en mi país bueno hay quien abra que está pendiente de su pueblo es decir que se preocupa por el pueblo no por los negocios no por convertir la ciudad en un negocio en eso piensan todo el tiempo ya más ya nos convencieron no es que estamos tratando de favorecer la inversión privada extranjera porque eso nos va a permitir crear empleos y no sé qué y cada vez está peor ¿verdad? cada vez llega más inversión extranjera y este o privada y cuáles son los empleos cada vez hay menos empleos y el empleo que hay es verdaderamente indigno ¿no? sin ninguna seguridad social etcétera que por si eso también lo tenemos contemplado ¿no? y los derechos de los trabajadores eso es muy grande entonces ¿qué queremos cambiar eso? ¿dónde estamos? eso crear nuevas instituciones y nuevos ciudadanos y nuevos gobernantes ¿dónde estamos? que piensen en el pueblo esa es queremos eso ya estamos hartos de eso que llegan para hacer otras cosas y pues ya creo que es todo ¿verdad? ah lo del transporte y movilidad ah claro también bueno en primer lugar crear un transporte público digno pero también ¿saben qué? necesitamos cambiar y eso también lo platicamos es un desastre la gente vive a tres cuatro horas de su lugar de trabajo necesitamos cambiar eso es una locura una locura tenemos que crear otra otras relaciones y esto lo hemos platicado también reflexionado y hay que reflexionarlo más porque necesitamos que la gente pueda ir a trabajar cerca de su casa todo lo que pierde la gente que tiene las horas que van en el autobús o en el camión de su casa a trabajo y del trabajo a su casa horas eso a mí me parece que se tiene que modificar bueno y lo hemos platicado pero eso implica un caso total en la lógica de la distribución es decir del trabajo la relación de la vivienda de donde vives y donde trabajas porque además esto del transporte tiene que ver también con la cuestión medioambiental etc o sea es fundamental pero tiene también que ver mucho cómo está organizada la ciudad en términos laborales de vivienda de residencia etc si queremos una calidad de vida mucho mejor que lo que queremos para todos los que viven en esta ciudad tenemos que ir planeando planificando tener planes donde se vayan perfilando hacia donde ir mejorando la situación pero globales que incluyan todos los problemas de todas las localidades de esta ciudad todos estos problemas cómo los vamos a resolver cómo podemos mejorar las formas y la calidad de vida de la gente eso es lo que queremos pero eso lo tenemos que construir conjuntamente todos ahí lo que tenemos que hacer en la constitución es definir normas o que quede lo más claro posible después de la constitución viene la aprobación del Ejece porque si logramos la constitución avances tenemos que estar con el ojo y busos y movilizados cuando se elaboren las leyes porque ahí es donde te pueden bajar los derechos y te pueden hacer otra cosa por ejemplo la ley de participación ciudadana termina siendo nada ¿no? donde no puedes y tu participación no sirve de nada pero sí que dejar en la constitución claro nuevos reprocesos en términos de derechos nuevos reprocesos en muchas cuestiones y tratar de avanzar lo más que se pueda y obtener lo más que se pueda en términos de participación de derechos sociales económicos y políticos pues eso sería verdad bueno ya no les quedó ninguna pregunta ahí guardada no digo que se les haya quitado todas las dudas porque este tema no lo iba a poder resolver en un par de horas con cero sino la idea era precisamente acercarnos a esa temática que ella como profesionista como especialista en estos ámbitos y como mujer que es representante de todo un sector de las mujeres que están trabajando como activistas como luchadoras sociales y que quieren tener una voz en el constituyente bueno pues que nos viniera a platicar un poco creo que queda abierta la opción a que todos podamos formar este tipo de foros en los que se pueda agrupar por cuestiones temáticas y empezar a hacer la activación de esas charlas de debates en esos temas que nos preocupan y buscar la cercanía a lo mejor aprovechando la comunicación con Consuelo para que ver la forma en que canalicemos esas inquietudes o esas propuestas que llegásemos a tener en los diferentes temas que se están dando ¿no? entonces bueno no sé si alguien de ustedes quisiera si hay propuestas si hay si hay alguna propuesta de algún grupo de alguna persona en este caso por ejemplo que hace un grupo de mujeres por decir pues que haya una comunicación de algo porque todos se quedan como siempre como al aire ah si no vamos a organizar ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿no hay esa que están informando y nosotros ya solicitamos que se le instiga a la gente ¿cómo va a ser? van a aparecer los partidos y de un lado y del otro lado los candidatos independientes ¿no? y eso puede generar confusión claro porque si bien hay unas letitas ahí que dicen unos dos candidatos independientes y con letitas chiquitas ¿no? y los otros partidos pero no están informándole bien ¿no? con las boletas ¿cómo quedaría más o menos ¿no? la boleta entonces si es se va a votar no por candidatos los candidatos de los partidos no se vota por personas sino por el candidato porque es purista no es como las elecciones actuadas que hemos ido de diputados senadores o presidentes delegados etcétera que va el nombre de la persona y el partido ¿no? no aquí es purista porque cada partido lleva una lista de 60 candidatos ¿sí? entonces lo único que va a aparecer no va a aparecer la lista de los candidatos de cada partido sino el partido nada más y los candidatos independientes son los nombres de los candidatos independientes y los logos de los de los partidos para que votes por el partido o los o o es uno o tengo una pregunta si uno se quiere involucrar así como usted dice ¿a dónde nos podemos dirigir? ¿o sería buen momento para comenzar que usted nos diera un email de manera de ella comunicación? cuando decimos la lista y la lista con usted ¿cómo? sí yo creo que con los comités de Morena de cada colonia de cada delegación porque ¿de qué te sirve estar involucrado por decirte con Consuelo si Consuelo tiene su comité en Tlalpan y tú lo tienes en la GAM entonces mejor en todo caso por ejemplo aquí hay compañeros de la GAM hay que buscar la forma de que la gente que está involucrada que está más que involucrada que quiere aportar más parte de su tiempo ya sea en la difusión de las actividades que se pueden hacer de Morena de difusión o en la participación en ir a las casillas a poder cuidar todo el proceso de elección entonces lo más indicado sería que fueras con el comité pertinente en tu zona donde vives porque es a donde tú vas a estar a donde te van a pedir que asistas a votar y entonces ahí es la el apoyo que más puede dar en este previo pues sí efectivamente podemos armar foros de discusión y ahí sí ya cada quien se puede sumar en el foro y en la temática que le pueda parecer pertinente pero esto ya es posterior y es ya como para armar las propuestas del texto que pudiera contener el constituyente el acta ya como tal entonces lo más adecuado sería eso cada quien en su zona en tu zona en tu zona donde vives tú ibas a hablar de otro lado la también ¿qué vamos a hacer si no tenemos la masa crítica para evitar la mayoría relativa de los partidos de los la posibilidad la posibilidad de obtener 16 diputados constituyentes en esta elección la meta entonces es duplicar la votación anterior de 100 dos terceras son 66 quedan 34 por lo tanto nosotros debemos de aspirar a tener 35 diputados constituyentes en esta ocasión lo cual significa duplicar la votación del año pasado está como dijo el padrecito está cabrón en ese sentido todo el trabajo que se tiene que hacer y lo compañero pregunta en dónde hay que hacerlo hay que hacerlo porque si no entonces no vamos a tener oportunidad de poder superar esa meta ya histórica que es mayoría en el distrito federal pero no nos alcanza nosotros tenemos que lograr duplicar la votación entonces a participar en los comités de base correspondientes vigilando la elección promoviendo el voto o lo que sea ¿qué va a pasar si no alcanzamos 35 diputados? ¿cómo vamos a poder enfrentar la planadora del periodo del pan? mi primera pregunta y la segunda sería ¿están incluidos los derechos de la madre tierra en la constitución en el proyecto? se oye muy bonito poderos originarios etcétera esta es una pregunta que se le dice a Álvarez Suárez de Real y si me decía que se está considerando la constitución de Bolivia para los derechos de la madre tierra y la constitución de Ecuador para los derechos de la participación ciudadana porque tiene que ser fundamental la revocación de mandato y el referéndum un plebiscito o sea la democracia participa entonces ¿qué tan avanzado va esa parte? en el proyecto alternativo de constituyentes dos derechos de la madre tierra claro está ese y el buen vivir también también lo tenemos como propósito el buen vivir y el buen vivir tiene que ver incluye la madre tierra la relación que ya lo platicamos aquí en la relación cómo queremos cambiar y modificar la relación distinta actualmente la zona urbana y la zona de conservación del distrito federal que es importantísima esa zona y que sobre eso se están yendo los grandes capitales queriendo comprar para especular sobre porque ya tenemos noticias incluso de gente de aquí de Rosalina Diego de todo el mundo queriendo comprar grandes terrenos ya de bosque etcétera entonces eso lo tenemos contemplado frenar frenar la privatización de esos espacios porque además son espacios ejidales y comunales la inmensa mayoría de ellos queremos frenar ahí entonces también dándole a los propios pobladores los dueños de ejidatarios y comuneros también condiciones para que puedan vivir dignamente de su producción hay y ya no sé quién planteó lo de la comercialización que en efecto también incluye eso es decir no crear apoyar los productores rurales de nuestra ciudad y también la conservación del medio ambiente ahí tenemos que apoyar ahorita le pagan a los ejidatarios y comuneros por lo que llaman servicios ambientales es una miseria es nada por lo que recibimos los que vivimos en la ciudad de México en términos de aire en términos de del agua no es nada entonces sí incluye una política diferente en relación con el medio ambiente en todos los sentidos pero digamos políticas de contención de la mancha urbana eso es fundamental porque todos lo vemos todos lo sabemos está creciendo enormemente la llamada la llamada mancha urbana hacia toda la zona de bosque de la ciudad de nuestras áreas rescatar parques parques de la ciudad de México jardines zonas arboladas de la ciudad que también se han ido destruyendo incluso muchas de ellas hasta privatizadas es decir entonces hemos recuperado estos espacios dentro de la zona urbana y en la en el área medioambiental fortalecer el patro es fundamental fundamental para también para una nueva ciudad que queremos ha sido un desastre la manera en como se ha llevado a cabo el proceso de expansión de la zona urbana de la ciudad de México ha sido desastroso desastroso en términos ecológicos en términos culturales en términos sociales etcétera ya basta ya basta ya basta ya queremos otra manera de relación del urbano con lo medioambiental con lo rural entre nosotros otras formas de convivencia intercultural ¿no? queremos que todos vivan bien en la ciudad de México por eso hablábamos de los derechos sociales económicos etcétera ¿no? que tienen que ver con el buen vivir ¿sí? todo eso está en la constitución y ahí sí hemos ido avanzando y apoyando también a los ciclopistas a los que hay todo ahí sí tenemos que ver también en discutir etcétera porque ha sido un desastre como se ha ido planeando en algunos casos en algunos espacios es decir tenemos muchas cosas en las que todos tenemos que opinar y todos tenemos que decidir porque son temas fuertes ¿no? porque algunos tienen una opinión y otros otra entonces ¿cómo conciliamos distintos intereses en una ciudad como esta? ¿no? tan diversa tan rica en todos los sentidos entonces sí necesitamos todos participar una pregunta que creo que no se ha comentado y no se ha que nos fuéramos sin aprovechar la oportunidad se refiere a la comunicación este Virgilio Caballero las veces que ha venido aquí Virgilio nos ha platicado de la prioridad que debe tener la comunicación en la ciudad de México él ha planteado la necesidad de recuperar los proyectos de un canal de televisión pero también se ha planteado la necesidad de construir estaciones de radio de la ciudad y la ciudad no tiene propiamente estaciones de radio que serían homólogas a las estaciones de radio como pitañas ¿no? la ciudad no tiene esas libertades entonces la pregunta va ¿cuál es en relación a la constitución hay ya propuestas me imagino que Virgilio Caballero debe haber propuesto ya varias cosas pero en concreto ¿hay alguna precisión en relación a una política de comunicación de la ciudad de México con los ciudadanos porque un poco el problema que se plantea por ejemplo ahora que hablabas de Chocultepec de las psicologías de los marquímetros de dos millones de personas que vienen diariamente a la ciudad de José Vance atrás también hay un problema en la comunicación es decir ¿quiénes son los que habitan la ciudad de México? todo este ¿quiénes son? la respuesta a ello está muy manipulada muy manoseada por los medios de comunicación ¿no? entonces pero en términos de la propia ciudad de México no hay un esfuerzo para recuperar para establecer una comunicación real y una participación real como localidad entonces la pregunta va por ahí gracias también hay de eso imagínense todo lo que es una constitución tiene también eso incluye de hecho hay una televisión de la ciudad de México y no ha querido usarla ni echarla ¿saben lo que podríamos hacer en la ciudad de México con un medio pero usado en términos sociales? claro podemos hacer maravillas eso podría ayudar a estimular la producción de la participación ciudadana lo que se está planteando también en la constitución es lo de las radios comunitarias y sociales promover apoyar la creación de radios comunitarias y sociales y eso también ayudaría mucho a ir creando comunidad un sentido de comunidad de colectividad de participación de reflexión de discusión etcétera se incluye también se incluye que habrá internet gratuito para todos los ciudadanos del DF ahora ya lo estás tomando como bandera el DF ah bien es lo único que puede prometer internet gratuito en zonas públicas o en la casa en toda la ciudad a todo en las áreas urbanas sí bueno yo solo quiero hacerle una una pregunta a la doctora para ver dónde podemos localizar desde octubre del año pasado un grupo de ciudadanos de diferentes delegaciones no no para que lo escuchen todos gracias gracias bueno mi nombre es Felipe García yo vivo aquí en la delegación con temo y este desde el año pasado a partir de octubre hemos venido un grupo de ciudadanos 150 aproximadamente 160 170 hemos venido elaborando una constitución la cual la intención hoy dado que usted es candidato constituyente queríamos entregárselas y de cargo nos las entregan hasta el día de mañana entonces nosotros queríamos la constitución consta de 108 artículos si hemos trabajado durante estos ocho meses en discusiones en mesas y yo quisiera preguntarle dónde podría localizar menos la mayoría de los de las personas que estamos trabajando somos militantes de Morena pero quisimos hacer este ejercicio para ayudar a 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 sentido nosotros tuvimos cabida en el info de en la escuela de participación ciudadana y de ahí surgió esta idea hoy ya está terminada en los siguientes días se las traeré también para que se pueda consultar en internet en la página este pues para entrarle a la discusión no yo creo que esta es nuestra aportación inicial y después entraremos a foros efectivamente ahí en el pípila haremos un foro en el parque de pípila aquí en Vista alegre haremos un foro donde empezaremos este periódicamente a discutir los temas también no y esto yo nada más quisiera que si hubiera manera de que me diera su dato donde poder la llevar y que usted la pueda conocer muchas gracias nosotros nos dimos a la tarea de entregársela a todos porque queremos que se discuta esto no es una cuestión de un solo partido yo lo digo sin yo soy de Morena tengo mi comité yo soy del comité ciudadano y la estamos presentando a todo el mundo porque creemos que el contenido es un contenido que debe de ser tomado en cuenta y por eso lo estamos haciendo no nos extrañen y efectivamente estamos buscando una entrevista también con las mujeres de Morena y entonces el día de hoy yo traía la encomienda de solicitarle donde le podemos llevar esta y nosotros lo que queremos es que lo discutan las gentes que son propuestas y que lo van a discutir después ya veremos otra cosa muchas gracias bueno pues les agradecemos a todos si nos acompañan a darle las gracias a la doctora por el día de hoy por esta charla que nos ha dejado a todos con muchas ganas de seguir participando con ganas de armar foros y con ganas de tener una mayor participación activa es muy interesante que nos haya brindado el día de hoy su postura y sobre todo porque es una persona experta en el tema vuelvo a ser la incidencia de que todos hemos estado hablando aquí de varios temas ella está haciendo una recapitulación de los diferentes temas que se tratan y que deben estar dentro de una constitución pero en el caso de ella es especialista en pueblos originarios y barrios especialista en territorialidad y en el diseño de políticas públicas de derechos de la ciudad el caso específico de la ciudad de México por eso un poco la idea era que el tema se enfocara hacia allá claro que surgen muchas generalidades que se tienen que saber como esto de la dotación y todo eso pero si es muy importante que conozcamos esta parte yo creo que la vamos a comprometer a que una vez que se haya hecho la votación pues que nos venga a platicar ya de la parte que de los resultados y de todo pero además para ya como un vínculo ya de manera de hacer esos foros ya de maestra de trabajo que nos traiga ya la propuesta de donde se puede presentar toda la información que los diferentes grupos elaboran y todo y que ya sea directamente a los órganos digamos que pertinentes dentro de la asamblea entonces bueno pues les damos las gracias a Consuelo y le pedimos a Fabián el reconocimiento de parte de todos ustedes doctora Consuelo Sánchez permítame darme el reconocimiento del colectivo de Bruna Metropolitana por su exposición y también decir de que tenemos la seguridad la certeza de que afortunadamente vamos a tener una representación muy sólida muy capaz en este constituyente y créanme que nos sentimos muy afortunados así que reciban nuestro reconocimiento y por hoy muchas gracias bueno compañeros pues vamos a seguir con esta charla y precisamente la próxima con esta charla